Uno de los animales más importantes en nuestras vidas es nuestro gato adulto. Nuestro gato que ya ha cumplido los siete años, que ha pasado esa frontera en la que deja de ser considerado un gato adulto para ser considerado como un gato senior. Royal Canin piensa por supuesto en todos los animales, en todos los perros y en todos los gatos, pero muy especialmente en estos fieles amigos. Queda un largo recorrido de vida para ellos y tenemos que darles lo mejor, lo más oportuno. Por eso Royal Canin tiene una amplísima gama de alimentos para estas características. Tiene alimentos para animales de más de siete años, esterilizados o no, que viven fuera o dentro de nuestra casa y algo también muy especial, para animales de más de doce años. Son adultos, han pasado al senior y todavía nos fijamos en algo más específico, en los de más de doce años. La línea más completa, la línea más específica, la línea medida, como siempre, la de Royal Canin.